¿Cuál fue tu motivación para entrar aquí en nuestra universidad? Por el tema de los intercambios, por la infraestructura también, de los intercambios estudiantiles. ¿Y tenías alguna referencia en nuestra universidad? ¿Te habían comentado algún comentario de nuestra universidad? Sí, cuando hicieron Casa Abierta yo vine y a mí me gustó la U. Somos UBB y aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!